Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo cuando decimos creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. San Benito Abad, monje fundador. Celebra hoy la liturgia la memoria obligatoria de San Benito Abad, patrono de Europa y patriarca de los monjes occidentales. Fundador de los monjes benedictinos, llamado por San Gregorio Magno, un astro luminoso. El nombre Benito significa bendecido. Nació de familia rica y noble en Nurcia, Umbria, Italia, año 480. Su hermana gemela, escolástica, se consagró a Dios en su infancia y también alcanzó la santidad. En la niñez vivió con sus padres, asistió a la escuela. Luego la familia lo envió a Roma a estudiar filosofía y letras y completar su formación. Ante las costumbres licenciosas de Roma, se retiró a Enfid para dedicarse al estudio y practicar una vida de rigurosa disciplina ascética. Regaló los libros, dejó la riqueza de su padre y buscó servir a Dios. A los veinte años, se fue al monte Zubiaco, bajo la guía de un ermitaño que lo vistió con un hábito de piel. Lo llevó a vivir en una cueva y le llevaba pan como comida. No fue ajeno a las tentaciones de todo ser humano. Con la ayuda y gracia de Dios, además de la penitencia y mortificaciones que se impuso, las venció. Tres años después, se fue con los monjes de Bicobaro. Le pidieron que fuera su abad. Las normas que se impusieron en ese monasterio, no se ajustaban a su estilo de vida por la disciplina exigida. Intentaron envenenarlo con vino en el vaso. Él hizo el signo de la cruz y el vaso se rompió. Dios, os perdone, les dijo entristecido, buscad otro abad. De inmediato salió y regresó a Zubiaco. Empezaron a unirse a su alrededor discípulos atraídos por su santidad y poderes milagrosos. Eran seglares y solitarios. San Benito tuvo la idea de reunir a familias de santos monjes dispersos en varios monasterios y hacer de ellos un solo rebaño. Según su corazón, ligarlos con lazos fraternales bajo una regla y vivir en permanente alabanza al nombre de Dios. Los organizó en doce monasterios, sin una regla escrita. Aprendieron la vida religiosa del ejemplo de la vida de San Benito. Iban toda clase de personas. Los padres le confiaban sus hijos para que fueran educados y preparados para la vida monástica. Estableció el trabajo obligatorio para todos los que ingresaban, porque el trabajo dignifica y conduce a la santidad. Dejó Zubiaco y se fue para Monte Cassino. Luego de ayunar 40 días, se dedicó a predicar a la gente y llevarla a Cristo con sus milagros y curaciones. Logró muchas conversiones. Le ayudaron a destruir el templo de Apolo e hizo dos capillas y a su alrededor el edificio destinado a la abadía, la cual jugó un papel importante en la cristianización y civilización de la Europa posromana. En el 530 escribió la regla, manual y código de oración para la vida monacal. Exhorta a los monjes a inclinar el oído al corazón y no desesperar jamás de la misericordia de Dios. Apoyó su vida en la oración, la liturgia, el estudio y el trabajo. Fue luz para el monaquismo. Esperanza providencial para pobres y peregrinos. Síntesis de la regla, hora et labora. O sea, la vida del monje, contemplación y acción como enseña el Evangelio. San Benito era austero. Ayunaba a diario. Se levantaba de madrugada a rezar los salmos. Pasaba horas orando y meditando. Hacía horas de trabajo manual. Más allá de atender a los monjes, cuidaba a los vecinos, curaba a enfermos, consolaba a los tristes, distribuía limosna, alimentaba a los pobres. Tenía poder profético y el don de leer el pensamiento de los hombres. Recibía a muchos para dirección espiritual. Su gran amor y su fuerza fue la Santa Cruz con la que hizo muchos milagros. San Benito predijo el día de su propia muerte. Seis días antes del fin, pidió a sus discípulos que cavaran su tumba. Terminada, fue atacado por la fiebre. El 21 de marzo del año 547, jueves santo, recibió la Eucaristía y murió junto a sus monjes. Sus últimas palabras, hay que tener un deseo inmenso de ir al cielo. Fue enterrado junto a Santa Escolástica, su hermana. Canonizado por el Papa Honorio III en 1220. Venerado en las iglesias católica, ortodoxa y luterana. Enseñanza para la vida. Dios nos llama a realizar nuestros proyectos a través de la vida cotidiana. En esa búsqueda de realización, equilibremos el quehacer con el ser. Una vida activa de servicio, con una vida apoyada en la oración. Oración por los consagrados. Oh, Espíritu de amor, que engalanas a tu iglesia con diversos dones y carismas, para enriquecerla en el servicio de la caridad. Haz que los consagrados que pusiste en el mundo para ser luz y sal, no dejen de experimentar pasión por el Evangelio, pasión por la humanidad, para multiplicar en el mundo la belleza de la fe. Oh, Espíritu de santidad, que habitas en los dóciles de corazón y los invitas a vivir la perfección de tu amor. Fecunda a los consagrados con gérmenes de virtud, de tal modo que viviendo la pobreza, la obediencia y virginidad, fulcuren con atractivo en la sociedad y expiren el buen olor de Cristo. Amén.